Basta con mirarte Para que empiece el de mi corazón Para que tu fuego me llene el cuerpo de pura presión Sin notarme un día con mariposa me puso en tu flor Como ingenua niñaca y rendida a tu favor Se le llama de las muertas también Robaré mis labios a tu presión Dulce de terreno estaré muy bien y no olvidarás Nuestro favor, favor Hazme de una vez en ti, esta pasión a tu hermosa Y que no me arrastre en tu amor Con la voz de la mesa en tu ser No me arrastre en tu corazón Con la voz de la mesa en tu corazón Con la voz de la mesa en tu corazón Y que no me arrastre en tu corazón Sin temor desearme más y más que te complaceré Si en verdad me amas, toca mi cuerpo y obsesionarte Sueño con locura Venerte entre mis placas sábanas Y que jures te defiende al negro de heridas Si perdemos nuestras manos al final Nuestro hechizo sin duda perdonará Si perdemos nuestras manos al final Nuestro hechizo sin duda perdonará Nuestro hechizo sin duda perdonará Si perdemos nuestras manos al final Y que no me arrastre en tu corazón Y que no me arrastre en tu corazón Sabes que ya te cuesta en tu corazón Esto no fue casual Eres bien y a mi vida Mi única verdad Y esa es nuestra amor Y esa es nuestra amor Me sentí nerviosa aquel amanecer Y lloré porque no te vi volver Me dijiste que todo marchaba bien Para ocultar que sufrías también Hazme de acuerdo de ti Quizás más yo lo deje Y que no vuelve a hacer de amor Por favor, deja de desayunar Y no toque otro No me incontícame Que feliz seré Tanto como un imán a la vida Y muero por el sol Perderte en tu querer Que nunca ni deje No me dejes de enciende tu corazón Y que no lloré porque Eres viva y razón Y una verdad No le dejéis en tu corazón Gracias.